La televisión está preparada, ¿verdad? Muy bien, buenas tardes a todos. Con vosotros el entrenador del Club Deportivo Numancia, el señor Juan Antonio Antela. Cuando queráis, por orden, el club de comunicación, por favor, empezamos. ¿Adelante? Dime. Por pregunta, un partido que no tenía nada en el juego, pero que al final ha tenido un juego más de vida. Sí, yo creo que sí. Ellos han tenido ocasiones, los dos también. Y ha sido un partido bastante bonito. Pero lo más bonito ha sido el final. Aunque, no sé, son sentimientos encontrados. Son encontrados porque es bonito y a la vez es muy, muy triste ver... Ver cómo el fútbol tiene que ir seleccionando y le ha tocado a Sergio, que Sergio es para hacer como hicieron con la oveja esa. Clonarlo y que sea por muchos años. Porque el espíritu de ese equipo, todavía quedan cuatro. Todavía quedan cuatro que yo creo que la gente tiene que dar la importancia y la relevancia que esas personas han tenido en la grupación deportiva al Corcón. No es solo Sergio, es Rubén, Sángel y Nagore. Ya no queda más, ya lo otro que queda es el titi y el titi está fenómeno. Bueno, ellos son de otro lado, ellos son de otra cosa, pero la verdad que yo entro aquí y son unos sentimientos y unas historias... Yo qué sé, me viene a la memoria mil cosas, mil cosas. Cuando yo, cuando no éramos nada, cuando fuimos mucho y cuando estuvimos a punto de ser muchísimo. Pero no tuvimos suerte y la suerte la tienen que siguen siendo mucho. Sí, le iba a preguntar eso prácticamente. Ahora ha empezado usted a hablar de Sergio Mori y se ha empezado a hablar de los buenos tiempos que le habrá evolucionado. Muchísimo, muchísimo. Hombre, el fútbol a veces te depara encuentros inesperados y el de hoy ha sido mi despedida prácticamente. La despedida del míster también de aquí y la de Sergio. Y bueno, a mí me ha gustado estar aquí, porque me hubiese gustado venir cuando pasara este día, que no debería ser nunca, pero el fútbol pone límites y espero que Sergio ese... Bueno, hoy estamos hablando de él, pero yo no quiero acordarme de los otros tres. Los otros tres dieron mucho a este club. Rubén Sánchez ha sido el eterno capitán, Ángel, un reloj, un profesional como la copa de un pino, y Nagore, el mejor delantero que hemos tenido. Porque ahora, como es delantero ahora, lo digo de broma. Nagore era nuestra... Cuando nadie creíamos en nada, él venía, decía cuatro cosas y decíamos, oye, pues si este cree, pues vamos a creer en nosotros también. Y esa gente tardará mucho en repetirse y la pena es que el fútbol ya no da a futbolistas así. A futbolistas con más tonterías que un Weble Bar, como yo digo. Pero futbolistas de verdad cada vez quedan menos. Bueno, y estos cuatro que yo he tenido o tuve la suerte de disfrutar aquí, lo eran de los pies a la cabeza. Hola, mister. Han pasado ya casi tres años desde que usted se marchó de aquí. ¿Qué siente personalmente cuando la gente sigue coreando su nombre y cuando se siga coreando su nombre? Mira, ahora mismo estoy muy triste, estoy muy mal en todo lo que es el tema futbolístico. Estoy bastante mal. Y eso, pues, es una alegría. Y como yo veo que la gente lo hace de corazón, es que algo haríamos bien. Pero yo era una parte muy pequeña de lo que era ese club y de lo que es, y de lo que ha sido y de lo que será este club. Bueno, pues ya está. Ahí hemos estado dos años. Yo he trabajado con mucha fe, con mucha ilusión, y lo único que me voy a llevar son muy buenos amigos. Deportivamente no hemos tenido la fortuna de... Yo creo que hemos conseguido los objetivos, porque siendo sinceros, nuestros objetivos están ahí. Pero como hemos estado tan cerca, ya la gente se ha creído que podíamos más. Y a lo mejor ahí hemos fallado un poquito. No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que mis chavales hacen lo que pueden, lo que puede y más. Pero ya no hay que darle más vuelta al tema. Y el paso es, bueno, pues yo hubiese querido bastante más, como todo el mundo, pero ahí estamos, en segunda división, 18 años me parece que son seguidos. Hemos estado dos más. Esta temporada no hemos pasado ni un agobio. Y hemos estado muy cerquita, muy cerquita. Lo que nos ha faltado, pues lo que a todos nos falta. Un poquito más, que no sé, en momentos puntuales, pues no sabemos o no podemos. Y no hay que darle más vuelta al tema. ¿Alguna pregunta más? Última también. ¿Ah? Yo no sé hacer otra cosa que no sea esto. Me tengo que buscar la vida donde sea. Donde sea, yo lo único que sé es que me queda una semana, nos quedan cuatro entrenamientos, que los viviré igual que el primero. Igual que el primer día que yo fui, con la misma ilusión, con la misma intensidad, con la misma gana. Y luego ya terminamos, nos damos la mano y a ver si tenemos suerte de encontrar equipo y de seguir trabajando porque yo no sé hacer otra cosa que no sea el tema del fútbol. Pero bueno, cada vez hay más. Hay más gente y cada vez es más difícil. Y algunos hablan de puta madre, como dicen en mi pueblo. ¿Vale? Pues venga. Hasta luego. Hasta luego.